Ricardo se está haciendo su casa El sábado lo llevó en el auto a Rubén, su albañil Hasta su casa en el barrio Alto Godoy en el oeste Ahí se encontró con una sorpresa ¿Y esta obra? le preguntó a Rubén El albañil, sin ocultar su orgullo, le respondió Y, la Muni se va a mudar acá, al barrio Ahora vamos a poder hacer los trámites más rápido Porque está mucho más cerca de nosotros Las obras cambian la ciudad Y a vos te cambia la vida